¡El borracho! ¡Adolorido! ¡Vamos a bailar! Y el tema es dedicado, sí señor, a toda la empresa, Reviña Records, y a la república sonidera. ¡Denme! ¡Vamos a bailar! ¡Sabrosos! ¡El borracho dolorido! ¡Umbia! ¡Umbia nueva! ¡Y exclusiva! ¡No es un periódico! ¡Muchas buenas revistas! ¡Soy en los 13! ¡Vamos a pasar de lista! ¡El calzón, el joven! ¡Y unos bombes, el cuijen! ¡Era todo lo juanero! ¡Echa vuelta a tomarse otra! ¡Sonido Manhattan! ¡Se llama el borracho! ¡Adolorido! ¡Era mi grana! ¡Vos los chamacos locos! ¡Veteo Felchito! ¡Luzas Magui Barrio! ¡Bancadero Guapa! ¡Sulín Natasha! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a ricos! ¡La famosa y mamá! ¡Sutre Bolito! ¡El borracho dolorido! ¡Ahoy! ¡Cuál es la chica con mi amera! ¡Muchas mancata! ¡Muchas locos! ¡Del sabor! ¡Exiliados del sabor! ¡Sí señor! ¡Dale! ¡Vamos a las bollitas de Javiercito! ¡Ya nos acompañan mis bollitas! ¡Mira cómo dicen! ¡Mero tristeza! ¡Muasa alegría! ¡No chamacos espera para toda la vida! ¡Mepichel a su pequeño Santiago! ¡Juan Alcuino! ¡El mafón más pulga! ¡El abuelo negro espartano! ¡El famoso playboy! ¡Ciñe Casper! ¡Hasta las playas del sur! ¡Vale! ¡Sonido Manhattan! ¡Con la voz en el lujo! ¡Todos los lujos manhateros! ¡Sabor! ¡Juta! ¡Sube en el marca! ¡Sube en el marca! ¡Sale! 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 ¡Viene! ¡Humo, licenciados! ¡Humo, por favor! ¡Sonido, Manhattan! ¡Falos que menos sonidos! ¡Y somos Marta! ¡Laban en Casillotla! ¡La Prensita! ¡Zona Azul, Puro Chipi María! ¡Sale, sale, sale! ¡Sonido! ¡Anda, el inútil! ¡Pues por la otra! ¡Vamos a ver! ¡Sabor! ¡Toda la mañana y en la cía! ¡Rosas! ¡El chuchín y el yoga! ¡El famoso cascos! ¡Esa noche! ¡El famoso trato de todos los chococujosos! ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! ¡Vanagora del amor! ¡Y sabor abuelos! ¡Chamacos de la isla! ¡Hummito, Manhattan! ¡Cómo dicen! ¡Así! ¡Esa noche es el aniversario! ¡Los ocho contrabiasos! ¡Mil felicidades! ¡Este es su tema! ¡Los borrachos! ¡Adoloridos! ¡Los ocho contrabiasos! ¡Esa noche! ¡Sonido Manhattan! ¡El famoso Pera Dilber! ¡El famoso Bracito! ¡Colombianos de la 22! ¡Sale! 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 ¡La mamá! ¡Cantan! ¡Como un loco de amor! ¡Pero me lastima! ¡Me rompe al corazón! ¡Como se llama, como se llama, como se llama! ¡Tamores! ¡Que repierne el tambor! ¡Todos los gemelos sonidos! ¡La mañaca y otra! ¡Soda su para el pato! ¡Pichos, César, Cazacas! ¡De Caleras! ¡Toda la zona su presente! ¡Flaven! ¡Sonido Manhattan! ¡Ahí no va! ¡Tamores! ¡Sube! 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 ¡Sale! ¡Manzhatan! ¡Mira qué bonito! ¡Todos los señores César! ¡Vamos, Quigel! ¡Toro, Negra, Chucky y Juanelo! ¡Echamos, Calzones, Lover! ¡El Junior! ¡Y toda banda! ¡Manzhatan! ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Traviesos! ¡Viste su pequeño llán! ¡Ve la bully, Chambi, pequeña flaca! ¡Loco, joder! ¡Loco, joder! ¡El Camino Stacy! ¡El Camarra Cobra! ¡Paco, N-7! ¡Gandos a mi sabroso! ¡Esta noche! ¡Vanjhatan! ¡Vanamos a Fani! ¡Eso mal día delito! ¡Ochenta y dos! ¡Vanca de nuestro corazón! ¡Vanjhatan! ¡Vananluigi! ¡Vanodas y nombre! ¡Hipos de Luco! ¡Toco, rollo y el negro! ¡Chendo Dalío! ¡Hirmanocho, niñote! ¡Vivin, loco, matapatos! ¡Sanmiki! ¡Esa noche! ¡Sonido Manhattan! ¡Ay! ¡El famoso Pocoyo Barbosa! ¡Impresionante del sabor! ¡La chica cumbia pera! ¡Yo con traveso! ¡Dile el chatis! ¡Pera Bulli, la famosa flaca! ¡Muñeco sabor bórica! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Hermosa Erika Hermanitas! ¡Muñeco del sabor! ¡Muchisatrancitos! ¡Sacadran sus 13! ¡Para pincharles! ¡Es la ciento colombianos de 22! ¡La famosa sonrisa! ¡Ojitos pillas locas! ¡Ahí nos vemos! ¡Va la banda! El internacional ¡Sonido Manhattan!